Estáis muy equivocados, vamos a ver, ¿no? En primer lugar, Sánchez no está secuestrado por Podemos. Sánchez es un comunista bolivariano y le viene muy bien Podemos para hacer lo que quiera, porque si quisiera, si quisiera, esta panda de indocumentadas, que no tienen donde caerse muertas, le iban a seguir apoyando exactamente igual, con tal de tener un coche con chofer, ser ministra, ser medio ministra y cobrar 100.000 euros al año. Entonces, lo que ha ocurrido aquí, por favor, un poquito de por favor, es todo lo contrario, lo que ha ocurrido es que Sánchez les ha metido un gol con las ayudas al alquiler por toda la escuadra, a Podemos en primer lugar y al PP en segundo lugar, ocultándoles la inversión de 2.000 millones de euros, nada más y nada menos, para un voto joven de ayuda al alquiler. Irene Belarri, que aparte de ser una sectaria bolivariana, es una analfabeta, bueno, a cambio de poder intervenir en el mercado de manera simbólica, porque como has dicho muy bien, pero bueno, vamos a ver, primero, esto lo tienen que aprobar las comunidades autónomas, que no lo van a aprobar, y Sánchez lo sabe, y lo utiliza. Luego va a tener que ir al Constitucional, donde lo puede perder, y Sánchez lo sabe, y lo utiliza. Y luego, no te digo nada, si van a un debate en el Parlamento, donde se las va a meter dobladas por todas partes a quien quiera metérsela. Fíjense, fíjense que tan cachondear, bueno, tan gol le han metido, que hasta que se han permitido cachondearse de los de Podemos, que les han dicho en Moncloa...